La Secretaría Departamental de Salud confirmó que siete municipios continúan bajo vigilancia epidemiológica estricta ante el incremento paulatino de casos de COVID-19. Buga, Roldanillo, El Dovio, La Victoria, Sevilla, Caicedonia, Calima, Darien, entre otros. Está con un crecimiento acelerado, sobre todo en los primeros 20 días del mes de octubre y eso nos implica estar atentos a la evolución de los mismos. La doctora Lesmer reiteró que ante este panorama es importante que la comunidad siga las recomendaciones básicas. Si usted tiene síntomas respiratorios, quédese en casa. Si en su familia hay una persona con COVID, toda la familia tiene COVID y debe guardar aislamiento del grupo familiar completo. Si usted tiene contacto estrecho con alguien, informe meditamente a la EPS mientras no se confirme el diagnóstico, por favor tenga restricción de su movilidad. En el Valle del Cauca actualmente se presenta una ocupación del 52% de las camas UCI. De ellas, 279 personas están confirmadas con COVID-19 y 77 son pacientes internados como casos probables.